La puerta se cerró, muero un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo, nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar, en silencio caerán mis lágrimas Porque debemos escondernos una vez más, dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo Porque no puedo abrazarte y en la calle darte un beso Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo Porque tiene que ser así, mi corazón te di, es tuyo Tú fuiste hecho para mí, cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir, ya no lo puedo decir Porque sabemos que nuestro amor está huyendo Porque no puedo abrazarte y en la calle darte un beso Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Pero viviendo así no podré, porque ya no me quiero esconder Espero que algún día cambie Espero que algún día cambie Esperaré ese día siempre, siempre Cuando me puedas abrazar y en la calle darme un beso Algún día será así, te pertenezco a ti, soy tuyo Oh, porque no puedo abrazarte y en la calle darte un beso Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo Porque tiene que ser así, mi corazón te di, soy tuyo Oh, porque no puedo abrazarte y en la calle darte un beso Porque tiene que ser así, mi corazón rendí, es tuyo Porque tiene que ser así, mi corazón, con Mediac yani Red de los años primeros'toppiar, decir, la callecenario Aún struggling a lo mejor de todas las casas y todas las casas